6.5 10, 2 minutos, bueno María Elena tu sabes que las diputadas de Kenia se han retirado del congreso hace unos días muy indignadas y porque le dio el país africano, si muy indignadas porque el congreso aprobó con abrumadora mayoría legalizó la poligamia sin el consentimiento de la de la mujer es decir la ley de matrimonio permitía que el hombre tuviera una segunda o una tercera esposa pero tenía que estar bajo el consentimiento de la primera esposa, es decir la consultaba si ella estaba mírale en la cara a Julio mientras da esa información, a ver si soy yo mire la sonrisa él está como deseando que aquí haya algo así son culturas totalmente distintas pero espérate que no entendí eso yo voy a dejar yo no entiendo la segunda esposa y la tercera esposa oye porque no entiendo la protesta por lo siguiente que ocurre estaba permitido el segundo matrimonio estaba permitido con el consentimiento de la esposa con el consentimiento de la esposa ahora le eliminaron el consentimiento de la esposa y el señor puede hacerlo aunque la esposa no quiera aunque aunque él no quiera él se puede aparecer a su casa con una segunda y una tercera esposa o establecerla qué pena entonces qué ocurre estamos denigrando mi amor llegué ven para presentarte a mi nueva esposa ahora entre las mujeres hay división hay división por la determinación porque estamos hablando de una sociedad en que la poligamia es extendida lo único que es es extendida sin derecho es decir una mujer no podía aparecerse a los tribunales a demandar derechos sobre una persona con la que tenía una larga relación porque la ley se lo impedía entonces el debate está ahora centrado en que se trata de una medida que si bien es cierto a un porcentaje de las mujeres las rechaza hay otro porcentaje posiblemente mayoritario de mujeres que estaban en condiciones sin derechos que ahora podrían alegar derechos en los tribunales ¿qué tú crees? que es igualito que acá sin la parte legal que tú hablas de la infidelidad hay un grupo de mujeres en las que yo me encuentro que estoy en contra de la infidelidad pero a la vez yo reconozco que hay muchas mujeres que se benefician de la infidelidad ¿cómo se puede beneficiar una mujer de la infidelidad? ¿y la amante? no, no pero ¿cuáles son los puntos? José está casado con María y la amante de José es Beatriz pero la esposa como se ven de la amante entonces ese grupo de mujeres que se benefician de la infidelidad de las amantes se opondrían a cualquier medida para impedir la sabiduría pero ahí ustedes están desviando el asunto porque eso es parecido eso es parecido a lo que se estaba alegando sobre el matrimonio de los homosexuales es decir siempre han existido siempre han existido parejas homosexuales que desarrollan una vida común en los países donde se ha legalizado el matrimonio entre homosexuales lo único que se ha buscado es proteger derechos de personas que no tenían derechos es decir no es que con eso va a aparecer el matrimonio homosexual porque en Kenia la poligamia no va a aparecer por esta ley la poligamia es una realidad en la mayoría de las sociedades africanas la poligamia es una cultura es una cultura y una cultura que lo único que expande la miseria y la falta de derechos en Medio Oriente por ejemplo pero que tú me preguntabas sobre la reacción de las mujeres que está dividida y yo te digo lo entiendo pero hay características diferentes es igual que con el hecho de que la mujer venda su cuerpo en muchos casos la mujer se beneficia y en muchos casos hombres se benefician que por amor no pueden conseguir placer y con regalos pueden conseguir ese placer de una negativa pero en el caso de la cultura de la poligamia hay distintas características porque por ejemplo en las culturas del Medio Oriente existe la poligamia desde nuestros ancestros desde hace años miles de años pero con una condición y es que el hombre debe estar en capacidad económica de mantener el mismo estatus a todas o sea si por ejemplo el hombre tiene cinco esposas y decide regalarle en el mundo exacto en el Medio Oriente si por ejemplo el esposo el hombre decide regalarle un Iphone un Iphone 5 a una de sus esposas tiene que comprar y tiene cinco debe comprar cinco Iphone 5 porque la Biblia dice que la mujer le pertenece al hombre por eso el hombre puede tener diez mujeres y una mujer no puede tener diez hombres pero lo que me sorprende Julio de la información que ofrece esta película que es muy buena todavía se está exhibiendo se está exhibiendo aquí como que se llama esta niña la niña de la bicicleta verde Wadda que se llama la niña se llama Wadda creo pero tu estas hablando de la ladrona del libro no la niña de la bicicleta la niña de la bicicleta ah yo no lo he visto eso que ocurre que ocurre con pero no te recomienda película a ti pero tu no recomiendas a una como se llama la película de que trata la película bueno Wadda se llama ella la protagonista es una niña musulmana que quiere una bicicleta oye José y esa bicicleta eso choca con todos los parámetros de crianza porque se supone que una niña no debe aspirar a una bicicleta pero todo el conflicto se da porque su padre no puede tener dos matrimonios porque económicamente no lo sustenta no lo puede sustentar no puede ni con uno entonces se ve la obligación de divorciarse de la madre de la niña porque ella no le puede dar un hijo varón y entonces ella le propone ella misma ella misma le propone pero búscate una segunda esposa para que tengas el hijo varón y él dice es que no puedo sustentar a las dos a las dos mi capacidad económica no me daría para eso pero a mi lo que me sorprende de la información eso es lo que me sorprende de la información que Julio ofrece del caso de Kenia lo que me sorprende María Elena es que como una mujer debe aprobar o sea lo que tu decías de que está permitida la poligamia siempre y cuando la primera esposa apruebe la demás si uno nace en esa cultura o sea eso no es nada pero yo no concibo una mujer diciéndole al esposo mi amor te autoriza que traiga otra si yo nacco en un país donde eso se permite y oigo en mi familia en la escuela en la sociedad en los medios de comunicación eso o sea para mi es normal que yo tenga mi marido y que mi marido tenga otras esposas si yo lo consiento lo interesante es como la comunidad internacional en contacto con esas mujeres y si es al revés imagínate tú que la mujer le diga al hombre mira yo puedo tener 5 o 7 maridos si es parte de la cultura la gente lo ve como normal eso es una degradación de la familia lo que pasa es los sectores que han controlado la sociedad desde el principio de los tiempos han definido esos roles y esos roles se convirtieron en patrones culturales el hombre era el fuerte en la relación el que cuidaba el que corría los peligros y la mujer la naturaleza le asignó un rol de madre de parir recuerden ustedes lo que se conoce como el embarazo exterior con tantas luces que tiene la luz es un hombre machista no yo no yo no soy machista oye lo que pasa lo que pasa es que cuando tus hijos nacieron si tú no los cuidabas se morían escúchame José escúchame José la aerolínea apareció el avión el informe sí las autoridades las autoridades de Malasia Airlines acaban de emitir un comunicado donde reconocen que el avión cayó en el sur del océano índico y dicen que de acuerdo a las informaciones de ciertos aviones que han rastreado la zona ya tienen ubicado el perímetro donde fue donde cayó el avión y que en las próximas horas tendrán informaciones ya del punto exacto donde está es un comunicado el consulado americano en el país va a emitir una nota de prensa aclaratoria sobre el caso del visado que le otorgó a Julián esperamos que antes de las 11 podamos dar esta información gracias a Palacio que fue el que me envía desde Suiza la información del comunicado que acaba de emitir Malasia Airlines Australia identificó otros objetos en el océano índico pero ese no era el curso del avión no lo que pasa es que está tan lejos de la zona que los aviones japoneses y australianos que son los que están en el proceso de búsqueda gastan la mayoría del combustible para llegar a la zona donde están los objetos entonces después nada más pueden durar dos horas y tienen que regresar pero mire este dato que está a 2500 kilómetros de la costa pero también está se le acaba la autonomía de vuelo pero también está en un punto muy distante de lo que era la ruta de vuelo que debería llevar o sea es como para que ustedes tengan una idea apreciados oyentes es como si un vuelo va a salir de Santo Domingo a Puerto Rico y entonces Dios lo libre de mal se cae y el resto del avión o el avión aparezca en el canal de Panamá si si pero ya después vamos a tener la oportunidad cuando aparezcan los restos de para donde iba de determinar una serie la hipótesis más concurrida en torno a la cual hay más consenso es que por un asunto político el piloto desvió desvió el curso del avión no para un asunto de suicidio colectivo o algo así sobre el caso de Kenia ojalá que más adelante aunque sea otro día podamos escuchar a los oyentes pero para yo concluir la idea Julio que yo tenía que no se quede en el aire yo lo único que quiero decir es lo siguiente a veces se juega con una doble moral cuando un cuando un becerro nace a las tres horas estás huyendo dando carrera en el bosque cuando un niño nace o una niña no se considera que tiene autonomía fisiomotora hasta que no sube o baja una escalera y eso ocurre alrededor de dos años después de haber nacido que significa que su cerebro no tiene la capacidad para adaptarse al medio ambiente no puede sobrevivir sin la madre muere entonces por eso la madre tiene que cuidarlo entonces ese rol la naturaleza se lo asignó a la madre y en ese proceso de protección del bebé el hombre la domina eso es lo que dicen los estudios no lo digo yo entonces solamente en una sociedad de derechos hay que igualarnos a los dos a la madre y a los padres porque cada uno juega un rol no significa que yo sea machista es que el derecho nos iguala porque no somos iguales es el derecho que nos iguala por el tipo de rol que tenemos cada uno en la sociedad por eso yo creo en ese tipo de familia porque esa familia no la diseñó el hombre la diseñó la naturaleza la evolución homínida de nosotros no fue un tribunal que dijo que una familia un hombre una mujer es la naturaleza que nos asigna el rol a cada uno dentro del concepto de hogar que a propósito de eso una de las propuestas del código de trabajo es reducir el tiempo que le dan a las embarazadas de licencia por parte 10-14 minutos esos son también otros temas importantes de debate pero está con nosotros desde hace un buen rato el doctor Mayovane Bernal él es miembro de la fundación OCOA de pie y entonces hay un asunto de un destacamento policial yo lo tuiteé ahorita Julio que hizo esta fundación que es lo que pasa doctor es una barbaridad Bernal si buenos días a todos sobre todo a la belleza hecha persona la señora María Elena ay gracias agárrate los cabellos como tú haces realmente realmente la comunidad del Pinar de San José de OCOA muy preocupada es con R el Pinar es el Pinar es el Pinar realmente con L con L R avergonzada por las condiciones en que se encuentra el actual destacamento de la Policía Nacional comenzaron ellos mismos con la asesoría probablemente de un maestro constructor a construir su propio destacamento porque lo que lo que tienen ellos realmente es una es una vergüenza el carnet el destacamento es esta casita de madera es esta casita de madera que está ahí que más sucio no le puede caber entonces la comunidad con la ayuda de todos sus miembros está aquí el que hicieron este que está ahí ok entonces de una casita de madera de estar talada pasaron a una de en concreto una de concreto que si se fijan a la derecha tiene hasta una malla ciclónica con su parqueo para dos o tres vehículos que realmente es un destacamento pequeño porque es de un municipio pequeño que probablemente la dotación policial sea de tres o cuatro miembros ok ese destacamento está terminado desde la jefatura del general Polanco Gómez ya incluso se tenía todo preparado para ellos ir a recibir el destacamento ahí vino el cambio de jefatura entonces se le dio un cospaz de espera a las nuevas autoridades policiales para que nombraran su personal y posteriormente se le ha solicitado en reiteradas ocasiones que vayan a recibir el mismo no ha habido forma por el amor de Dios de que esa gente vayan a recibir ese destacamento y como es posible ya eso no se que argumenta y entonces los policías siguen ahí en este destacamento de madera en esa casita que se está cayendo entonces Roberto Santana y quien les habla tuvimos la oportunidad de reunirnos con el subjefe de la policía un caballero no está de más decirlo el general Lipré le dicen ahora el nuevo sheriff le dicen el nuevo sheriff porque de acuerdo a sus declaraciones felicitando a la señora que mató al presunto delincuente entonces es mandando yo estoy hablando del jefe pero yo le estoy diciendo que el nuevo jefe de la policía ahora con su declaración le dicen el nuevo sheriff el general Lipré que fue lo que le prometió bueno nos reunimos y él nos prometió que probablemente esa semana una o dos semanas después que nos reunimos ellos iban a ir a recibir el destacamento de esa reunión hace aproximadamente cinco meses y no ha habido forma por alguien conocido nos comunicamos con la arquitecta Belki Torre que es una arquitecta coronel de la policía ella mandó una comisión allá al final esa comisión recomendó que se hicieran cuatro cositas más que se le echaron fino al techo se le hizo que le cambiaran la pintura porque la policía parece que tiene un diseño unos colores específicos para cada destacamento que se le hiciera una rampa a la entrada para cuando vaya a subir algún mino suálido no tenga ninguna dificultad para acceder al destacamento y que se le conectara el agua que el agua estaba ahí lo que pasa que no se había conectado para que los ciudadanos no vayan y se metieran ahí a hacer de la suya entonces con estos requerimientos que hizo la arquitecta ya la policía acepta la donación porque en principio yo dije cuidado si hay un reglamento una norma interna que no le permite aceptar donaciones de la comunidad pensando yo pero ya ellos la aceptaron esas fueron las únicas recomendaciones que hizo la arquitecta Torre coronel de la policía eso se hizo hace más de dos o tres meses incluso está estaba medio ameblado por nosotros porque con las relaciones que tiene Roberto se habló con la procuraduría para conseguir parte del mobiliario eso se llevó allá al final y están todo el mobiliario ahí incluso la jefatura de la policía no está de más decirlo mandó la parte del equipo del mobiliario faltante ya eso está todo ahí eso hace aproximadamente 15 o 20 días que ya se llevaron ese mobiliario al destacamento y no ha habido forma de que esa gente vayan a recibir lo único que nosotros queremos por el amor de Dios es que vaya la policía a recibir el destacamento y por solicitud de la comunidad ellos quieren que le cambien la dotación policial que reitero no creo que pase de tres o cuatro miembros de la policía bueno doctor Bayovanés Bernal nunca habíamos visto un reclamo de esta naturaleza Julio pidiéndole a la policía que acepte una donación yo espero yo espero que podamos dar una respuesta hoy o mañana una respuesta concreta vamos a hablar con el jefe de la policía para conseguir una respuesta a esta con el nuevo sheriff a esta situación nosotros perdón nosotros le hacemos la el llamado a la policía de que por favor no es una venta es una donación que se le está haciendo eso le va a salir de gratis y ya está hecho y ya está hecho nada más que incluso a nosotros el jefe de la policía no puede ir pero fíjense en qué condición está la policía en ese lugar fíjense en qué condición está la policía en ese lugar le construyen unas nuevas instalaciones la comunidad en un gesto que hay que saludar por parte de la comunidad que no se ha puesto a exigirle al gobierno a hacer huelga para que el gobierno haga un destacamento a pedir esto sino que ellos mismos dijeron bueno pero qué es lo que necesitamos cuáles son los requerimientos mínimos por un destacamento buscaron los recursos ahí está el destacamento y están rogando rogando que eso se vaya a inaugurar bueno debe haber una respuesta nosotros la vamos a procurar tenemos tenemos otra comisión por aquí gracias doctor mayovanés gracias a ustedes verdad de la fundación OCOA de pie aquí